Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Ay, súper esa estrategia! Ah, bueno, mi nombre para los que no me conocen, soy Andrea Vélez, llevo cinco años haciendo de manera profesional OmniLight Say Two. Junto con mi esposo buscábamos un adicional de 100 mil pesos, que al menos nos ganáramos 100 mil pesos al mes, porque éramos dueños de un restaurante aquí en Cali, y el restaurante nos daba para vivir. Sabíamos que vivíamos cómodos dentro de la incomodidad. Aprendí, entendí de Leo y de Pato, que son nuestros patrocinadores, que por usar y recomendar nos pagaban, por hablar nos pagaban, y a mí me encanta hablar, ¿estás cómo creen que me va? Y por chismosear también nos pagaban, entonces nos agarramos a chismosearle a todo el mundo, a la familia, y hoy en día, ya hace dos años y medio el restaurante no existe, vivimos 100% de esta actividad, y desde nuestro corazón puedo decirle a todos los que vienen por primera vez. ¿Quién viene por primera vez? ¡Qué rico! Un aplauso para ellos. Y para los que ya tienen un contrato con ustedes mismos, que es ser independiente con OmniLights y tú, sí les quiero decir que sí es una gran oportunidad, la cual te brinda libertad de tiempo, libertad de ingresos, porque aquí el único que se limita quizás es la mente, porque aquí podemos decir, hoy quiero ganarme 60, 70 mil pesos, y es real. Mi esposo Isabela y yo, nuestra hija de 10 años, vivimos hace 3 años, 2 años y medio de esta actividad, donde cada día tenemos para resolver nuestro día, y cada mes tenemos para cubrir nuestros gastos, e ir acomodándonos en deuditas que nos dejó el restaurante cada mes. Y nuestro ingreso en este momento es de 4 millones 300 mil pesos al mes. ¿A quién le sirve? ¡No! Ok, también nos ha permitido conocer más de 12 países en estos 5 años, hemos ido 7 veces a la planta de México en Guadalajara, estuvimos por un crucero en Mónaco, por Asia, en Dubái, vamos para Israel en 15 días, y vamos para París el otro año. ¿Quién va para París el otro año? ¡Eso! Ok, bueno. Y hoy, pues, hace 8 meses nos fuimos a vivir a Manizales, dejamos todo por todo, lo único que nos dejamos fue la familia, porque está en el corazón, y nuestro equipo de trabajo, porque aquí en Manizales, aquí en Cali, tenemos un equipo de trabajo. Nos fuimos dejando todo, a diferencia de que acá tenemos dos sedis, dos almacenes en Manizales, no hay ni una tienda, pero sabemos que la empresa, a dónde vaya, como decía aquí mi compañera, ¿la empresa quién es? Soy yo. Entonces, si tengo que ir a hacer una diligencia, a la clínica, a pagar las facturas, al colegio de mi hijo, a donde yo vaya, yo llevo la empresa. Y pues, afortunadamente, tengo el placer de estar hoy acá, y quiero compartirles un poquito sobre la línea de cuidado capilar, el cual es otra línea, como les mostraba mi compañera, de nuestra marca C2. ¿Sí? Como usando un champú, y me encantó eso, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿cuántos conejos estás matando cada que te lavas tu cabello? O sea, eso a mí me acaba de impactar. Mire lo importante que es estar siempre en los eventos y aceptar las invitaciones de personas que realmente lo que buscan es el bienestar para nosotros, porque hoy aprendí algo nuevo. Y ya sé cómo voy a impactar a esas clientas que están rebeldes y no quieren tomar nuestros productos y usar la línea. Bueno, nosotros contamos con tres champú. Uno de ellos es el champú herbal, que es este pequeño. Este champú herbal está elaborado a base de 16 componentes naturales nutricionales. ¿Por qué son nutricionales? ¿Quién conoce que la caléndula desinflama? Pues Andrea, que la sábila se puede comer. Claro, eso mismo está elaborado en este producto, por ende, nutre mi cuero cabelludo y mi cabello, obviamente, ¿verdad? Entonces está el herbal. ¿A quién le podemos recomendar el herbal? ¿Quién me dice? A todo el mundo, porque al fin de cuentas los productos son naturales. Pero yo, yo, personalmente, no quiero decir que así lo hagan ustedes, yo lo enfoco mucho a las personas que tienen un cabello sano, a los bebés o a los abuelitos, cuando ya tienen una piel muy sensible también. ¿Y por qué una piel, Andrea? Porque este champú lo usamos también como jabón, jabón íntimo. Para nosotras las mujeres que no alteran el pH, para los abuelitos o personas que están postraditas en una silla de ruedas o en una cama, este jabón, como tiene alto contenido de OmniPlus, que el OmniPlus es el producto estrella de la compañía, tiene más de 84, el mero OmniPlus tiene más de 84 nutrientes y deja una capa, y los invito a que el lunes vayan todos y compren un champú de herbal. Y deja una capa como de protección en la piel y ayuda a que las personas no se peleen tanto cuando están postraditos en una cama. También lo recomiendo, ojo, un mercado buenísimo de este champú son los bebés. En vez de usar marcas que normalmente no están avaladas y certificadas como productos naturales, este champú lo pueden hasta tragar. Le salen burbujitas, pero lo pueden tragar. Baños vaginales, como les digo, para lavar heridas, lavar el rostro. De hecho, por ahí hay compañeros que lo usan para lavar los dientes porque deja una sensación fresca, ¿vale? ¿A quién se lo podemos recomendar? A todos. Andrea, hay un cabello maltratado, también, también lo puedo recomendar, pero gracias a Dios, OmniLight y Zaytú es tan amplio que nos ofrece también el champú de cuidado especial y su nombre lo dice, champú de cuidado especial. ¿A quién se lo recomendamos? A todos. Pero nuestro enfoque es en esas personas que tienen... Ustedes van a tomar una foto. ¿Ya? A esas personas... Así sopea, eso es lo bueno. Aquí estamos trabajando y me ven cara de estresada. Yo disfruto más bueno hacer esto. Ok. Este champú se lo voy a recomendar con más enfoque a las personas que tienen ese cabello maltratado, que tienen frizz y uno lo identifica. No es sino que usted vea a ese que cree que le tira un fosforito y ¡puf! Se enciende. A ese yo le ofrezco el champú de cuidado especial. No quiere decir que los bebés no lo lavemos. Este champú, a diferencia de este, está con 27 componentes herbales nutricionales. Además, contiene estrato de cáscara de limón y estrato de cáscara de coco. ¿Y para qué sirve? Son antioxidantes. Hacen que mi cuero cabelludo se desintoxique de tal manera que no genere caspa o que la corrija, que ayude mucho a fortalecer ese cuero cabelludo como un... A ver, dígamoslo así, un ejemplo. Este es una estación de policía. Varios policías ahí y yo me siento protegida. Este es un batallón. Entonces, ahí reforzamos un poquito. Con este champú de cuidado especial, yo mejoré un problema de alopecia severa. Quizás por ahí van a ver en redes algún día mi video. Bueno, yo tengo todos los testimonios. Algunas me decían, Andrea, ¿y usted por qué en todos los videos sale yo? Porque yo sufría de todo. ¿Yo qué hago? No tenía otra opción. Todos los problemas los tenía yo. Este champú, a mí me hicieron cinco infiltraciones. Me salieron dos medallas así de grandes aquí en mi cabeza a los 27 años. Hace unos meses. y el dermatólogo me dijo, Andrea, acostúmbrate, miren qué triste realidad, a usar pañoletas o gorra porque ya no hay nada que hacer. Wow. Cogí el cabello, yo decía, si no puedo manipular una cantidad de cabello, pues me lo corté aquí súper cortico. Empecé a usar este champú con la mascarilla reparadora capilar y la ampolleta nutritiva de cabello. Empecé a lavarlo y como al mes ya tenía como pelitos así de marranito, así monitos y chiquiticos. Y hoy en día puedo mostrarles que mi cabello está completamente reparado y no tengo alopecia cuando el médico me dijo que así ya iba a quedar. Entonces, empecé a recomendar más este producto. Ya hay personas que, a ver, es que es maravilloso saber cómo yo puedo recomendar un champú. Gano plata, pero hay un gracias detrás de esa persona porque ustedes no saben lo que significa. De verdad, para mí fue muy deprimente ver que mi cabeza, que mi cabello estaba en el piso porque todos los días botaba, el autoestima se baja. Yo no vendo un producto, nosotros tenemos que mostrar un resultado, amigos. Si quieren que les vaya muy bien, de verdad conecten su corazón. Andrea, yo voy y compro un bote grandísimo de litro y medio en 7 mil. Espérate, es que no es el litro y medio que estás comprando ni lo que te estoy vendiendo. Yo te estoy vendiendo nutrición para tu cabello. No solamente debemos nutrirnos por lo que comemos, nos cuidamos afuera y nos cuidamos adentro. Y siempre le digo a las personas, si tú barres tu casa, ¿será necesario trapearla? Ok, con nutrición omni-life me alimento por dentro y con 6-2 me alimento por fuera. Entonces, yo lo que hago es mostrarle a la persona siempre cuáles son los beneficios de mi producto y durante toda la conversación siempre es cuánto vale, cuánto vale y yo sigo hablándole solamente de los productos y los beneficios. Al final, cuando ya la enamoro con todos los componentes que tiene, vale nada lo que vale el producto y la gente dice yo lo quiero. Pero si yo le digo a alguien te vendo este champú, pues a nadie le gusta que le vendan, a todos nos gusta comprar. Pero yo simplemente subo este champú, una foto mía o un video donde digo tuve alopecia, si no son ustedes pues los comparten y simplemente coloco un champú 100% natural, no mato un conejo por el uso de él y nutre tu cuero cabelludo. Eso vende más que una palabra te vendo porque aunque somos vendedores no es nuestro enfoque, realmente nuestro enfoque es usar y compartir. Además, ¿qué hace la cáscara de coco y la cáscara de limón? Como les decía es un antioxidante, como si cogiéramos una pera, una manzana y debemos protegerla para que no se oxide, eso es lo que hace. Recomendación número uno, que este champú debe enjuagarse con mucha agua, abundante agua. ¿Por qué? Porque el extracto de cáscara de limón y de coco hacen una capita, todos son del valle, ¿conocen la mazamorra? Ok, déjenme un vaso de mazamorra, la mazamorra o cómasela y no lo lave. ¿Qué pasa con el vaso? Le da como una como una una caspita. Entonces, la gente muchas veces puede quejárseles, como se me quejó a mí la primera clienta que le vendía, Andrea, ese champú me dio caspa, ay Dios, yo casi me muero. Pero gracias a esa clienta yo me volví más profesional en esta línea porque me hizo investigar. Lo que pasa es que si no lavo muy bien, ese extracto de cáscara de limón y de coco va a generar una sensación como si fuera caspa. Esa es una de las formas. Otra forma que puede generar una apariencia como caspa es, Andrea, me genero caspa. Yo le digo a las personas, ¿cuánto tiempo llevas tú usando champú con químicos? ¿Qué está haciendo nuestro champú en tu cuero cabelludo? Está removiendo ese tejido que necesita moverse porque está lleno de contaminación de químicos y lo que hace, ¿qué pasa cuando uno va a una piscina que se asolea mucho? ¿Qué pasa con la piel que se quema? Descaspa. Entonces, este producto es nutrición y dice a lo malo sape de aquí, sape de aquí y empieza a generar un cuerito que la gente lo relaciona con caspa. Entonces, todo eso es importante a la hora de, sin ser profesional, solamente, ¿saben cómo me volví profesional y honesto? Usándolo. Sencillo, porque al principio me daba eso y yo decía hasta cuando supe que había que lavarlo mucho. ¿Vale? ¿Listo? La mascarilla reparadora capilar. Me encanta. Esta mascarilla es acuosa, no es grasosa ni aceitosa. Yo la recomiendo mucho, como lo recomienda Seitu, que es tres veces a la semana. Es más, mi mamá la usa cada que se baña el cabello, todos los días. A mi hija la desenredo a diario con esta mascarilla. Pero, yo también la uso, yo me la enjuago, hay personas que se la quitan, se la pueden retirar, no hay problema. Ella hace lo que tiene que hacer en 15 minutos. Pero si te la dejas, no te va a afectar. Y si te la quitas, fantástico. Pare de contar, a diferencia de otros productos del comercio, que si te la dejas, pues ya puede producir. ¿Por qué creen que puede producirle un daño al cabello? ¿Por químico? Sencillo. La nuestra no. Cuando yo me voy a planchar el cabello, que muy pocas veces lo hago, yo me la dejo puesta. Poquita cantidad y cuando paso la plancha no huele a quemado. El cabello no se revienta en la misma manera como la otra. Además, quiero decirles algo y no es una campaña publicitaria, pero vale la pena que si les gusta vivir con el cabello planchadito, vale la pena que se compren una planchita que valga la pena. Porque es que también hay unas planchitas que no ayudan por más ahí tú que sea, pues también revienta y daña el cabello. ¿Listo? Entonces, ayúdesen también a eso. Esta mascarilla se la colocamos a mi sobrino también. Mi mamá se la coloca y él es mono, ojiclaro y tiene cabello como de un labrador dorado. Y le queda reluciente, se le ven puros rizos de oro. ¿Por qué? Porque nos ayuda por su estrato de caléndula a mantener el color de tu cabello natural. Ni siquiera se y tú tiene tintes que generen otros colores porque nosotros realzamos la belleza natural. Si tu cabello está negro, te lo va a colocar iluminado. Si es amarillito o doradito, lo va a iluminar más porque va a resaltar el color, pero no va a acabar con la tonalidad de tu cabello siempre y cuando sea un tinte natural como los de ese y tú o tu cabello sea virgencito en tintes. ¿Vale? ¿Queda claro? Ok. ¿No se refiere después de usar el acondicionador? Claro, nosotros tenemos el acondicionador. Entonces, yo por lo menos siempre recomiendo este. Yo recomiendo siempre este paquete. Yo recomiendo este. ¿Por qué? Porque yo si soy muy clara, le digo a mis clientes que si va a usar toda la línea, que si me va a usar el shampoo para que tenga un resultado, para que tengan un buen resultado. Yo se los garantizo siempre y cuando usen la línea completa. Porque a veces dicen, tráeme el shampoo que yo tengo el acondicionador. Ah, ah. Vean, algo de lo que yo hago con clientes y me pasó aquí en Cali. Recién yo, bueno, llevaba como dos años. Recuerdo que fui donde una clienta a entregarle unos productos. De hecho, pues en este caso eran unos productos nutricionales y Lorena me dice, André, qué pena haberte hecho venir hasta acá, pero acabo de comprar 250 mil pesos en pastillas para bajar de peso. ¿Yo ahora qué voy a hacer? Yo le dije, igual ella me había encargado también mis productos. Le dije, no, pues como tú quieras. Pues yo decía, me los devolvía. Estaba recién como empezando. Me dijo, no, yo también me los voy a tomar y le dije, no, ven Lorena, te voy a pedir un favor. Y eso mismo lo hago con esta línea. Si tú vas a comprar mis productos, no vayas a perder la plata usando los otros. Si tú vas a comprar mis productos, cómprame los míos y te voy a pedir algo. Por tres meses usas solamente los míos. Dame prioridad y dame la oportunidad de mostrarte que son los míos los que te van a servir y no los otros. ¿Por qué? Iba a usar los dos. ¿Cómo le aseguraba yo que es mi marca Aceitucos y Nutrición la que le iba a servir? Esa mujer me hizo caso y me dijo, ¿sabes qué? Sí, a mí me pagó 370 mil pesos y 200 y pico era la cuenta que le habían llevado a Bernamor. Empezó a tomarlos, empezó a ver resultados, pero como al mes y medio nos llamó. Me dice, Andrea, quiero agradecerte por la fuerza con la que tú me convenciste y me llenaste de seguridad al decirme que no tomara las otras pastas. ¿Y yo por qué? Acabo de darme cuenta que estoy embarazada. Y si yo me hubiera tomado las otras pastas, tienes contraindicaciones y tus productos no. Hoy en día tiene una bebé ya casi de un año. Pero fue mi convicción de decirle y a ese punto, ay Andrea, pero si yo le digo, si vas a usar mi marca, úsalo. Yo no permito que me encarguen un shampoo y no usen mi acondicionador o mi mascarilla reparadora porque es que yo no sé qué contradicación tenga su otro producto, no el mío. Y seguramente como la marca mía es nueva van a decir que es la mía y no, yo no les voy a permitir eso, ni crea. Yo les digo, úsalo todo. Ah, tengo para comprarte uno solo. Perfecto, yo te vendo uno solo, pero te recomiendo que no uses el acondicionador. No, pues sin acondicionador. Pues llévate los dos de una vez. Entonces, si compran estos dos, yo les doy un obsequio de mi mascarilla en una coquita pequeñita y se la regalo. Ah, claro. Yo les doy un obsequio de mi mascarilla en una coquita, claro, es que eso es un bono promocional. Compra este paquete y llevas un obsequio. ¿Cuál es el obsequio? Yo no vendo con descuento. ¿Me vendes con descuento? No, te doy regalos todos los que quieras. ¿Quieres descuento? ¿Qué les digo? Afílate. Ok, regalos y le doy a todas. De hecho, mi equipo de trabajo todas son viejas, antiguas, perdón. Y hoy les estamos regalando un cuidado facial a todas y son equipo de trabajo de hace dos o tres años porque son clientes mías diarias, son socias pero son personas que generan para nosotros amistad, relación e ingresos. Entonces, yo les digo, compra este paquete y lleva un obsequio. ¿Cuál es el obsequio? Una coquita así con una muestrica mascarilla. Trato en lo posible que cuando lo vaya a entregar llevo un spray, un splash, un tarrito de estos, así parecidos, pero con agua y hasta en las oficinas, una vez por allá en una escuela de enfermería donde lavan el trapeador, allá les metí la cabeza y les lavé su cabello. Pero yo necesitaba que la mascarilla se la pusieran ahí mismo porque antes de irme ya la tengo pedida. O cuando están en oficina yo le humedezco la mitad del cabello y la otra no y le aplico la mascarilla solamente en un lado para que ella pueda mirarse al espejo y diga, uy no Andrea, ven tráigame. ¿Vale? Es así como nosotros pues distribuimos los productos a diario. Realmente, se ha ido ahorita en Manizales estamos posicionándola muy bien. Parte del equipo que no, sí, yo creo que del equipo todo que tenemos en Manizales en este momento están teniendo muy buenos resultados con CETU. Ya en este momento tenemos varias líneas con unos rangos que están ahí creciendo, Bronze Supreme, Bronze Elite, ya personas que han ganado un bono de 300 mil pesos por ayudarle a más personas. Tenemos a una pareja calificando para México, a otros calificando para París. Entonces, es así simplemente. y ¿saben qué es lo mejor? Que esta línea se puede usar donde quieras y a donde vayas. Hay personas que nosotros les invitamos así como ustedes, les obsequiamos un cuidado facial o los invitamos a que participen de un cuidado facial. Y cuando lo hacemos en las casas no es tan lujoso como lo ven acá. Nosotros lo hacemos y créanme que allá en Manizales sí que se ven casas de espacios muy pequeñitos o donde nos salen los clientes. En el piso, así cruzaditos y con el espejo en la mano y lo tienen que poner en el piso mientras se hacen. Pero eso no es excusa porque yo no puedo permitir que una persona de esa casa se me escape sin conocer la marca CITO. Entonces, pues es lo que quería aportarles. También quiero decirles que la línea capilar tiene tintes. Tenemos tintes que son, mejor dicho, los amo porque el cabello los deja. Normalmente el tinte huele a qué? Amoniaco o a químico. ¿Verdad? Nuestro tinte huele a champú. Herbales, no huele ni a hierba, o sea, como ni a matas, huele como a flores, es delicioso y nos deja el cabello súper suave. Ahí adentro viene un cojincito para enjuagarlo. Mis clientas dicen, yo utilizo ese champú después, yo lo quiero dejar, lo podemos dejar el tiempo que sea. Nuestro tinte es sin amoniaco, no tiene químico, lo puede usar una mujer embarazada y una estrategia que le aprendí a una amiga de Jenny, la teacher de Pereira, ella usa el rojo y yo quiero colocarme el rojo pero yo me lo puse hace como un año y no me quedó el rojo de ella y yo le dije, tú quisiste o no estás usándose y tú me dijo, sí Andrea, ¿qué pasa? Se lo dejo cuatro horas. Un tinte común, ¿se lo pueden dejar cuatro horas? Se quedan calvas. Ahí sí necesitan lo que me dijeron a mí, gorrita o pañueletica. Ella me dijo, me lo coloqué, me fui al centro y volví como a las ocho de la noche, me lo enjuagué. Pues lo voy a hacer ahorita después del viaje, lo voy a hacer y me verán por las redes. ¿No? O sea que ahí tienes peluca porque te tumbó el cabello. Uy, qué bien. Sí recuerdo haberte visto con el cabello rojo. Moca. El moca. El moca y el rojo pero con más un poquito de rojo es la que hay en la parte de la noche, pero yo no lo he visto pero yo también me lo voy a hacer rojo. Exacto. Entonces, y puedes hacer combinaciones. Yo cuando me coloqué me coloqué el rojo y el moca porque es que a mi esposo le da como miedo los cambios. O sea, en estos días voy a hacerlo, yo no le voy a preguntar, lo voy a hacer a ver qué pasa. Entonces, también podemos usarlo. Entonces, ¿qué quiero decirles para ya cerrar esta parte conmigo? De verdad que para los que vienen por primera vez quiero decirles es una gran alternativa. Nosotros no estamos para convencer a nadie en absoluto, nosotros abrimos nuestro corazón y desde la experiencia que vivimos cada día con nuestra vida les decimos mira, esto funciona así, funciona así o funciona así. Yo soy mamá presente, mi hija tiene 10 años y todos los días estoy con ella. Además de todo, Isabela estudia virtual, no va al colegio, o sea, todo el tiempo estoy con ella. Soy su maestra, soy su compañera, soy esposa, soy ama de casa y soy empresaria. Mientras estoy picando cebollita y tomate en la cocina, mi celular está trabajando para mí y muchas veces cuando me levanto ya en mi celular hay ganancias. ¿Por qué? Porque hay personas que ya han encargado el producto. Entonces, es una actividad que lo podemos hacer desde cualquier lugar, se trata de hacerlo con amor y compartirlo. Ojo, nosotros no somos vendedores de productos, por favor, me ayudan con la bullita, gracias, amigas. Nosotros no somos vendedores de productos, nosotros somos vendedores de un estilo y transformación de vida porque tú usas, cambias, usas y ganas. No somos vendedores de productos, transformamos vidas, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Vale? Entonces, pues de verdad, muchas gracias. Si tienen alguna duda. Yo la ampolleta, una ampolleta, aunque el champú ya tiene todo lo que necesitamos, yo cogí de cinco ampolletas que vienen en la cajita, cogí una y se la coloqué al champú. Y las otras, me las coloqué cada semana, ella vi en el tarrito normalito de una ampolletica y lo hacía como si fuera un tinte, me lo colocaba en la carreterita como si fuera un tinte y listo. Es más, ella tiene hasta su taponcito y tú puedes colocarte media, los dos días colocarte la otra media y la conservas en la nevera. Quiero hacerles así una última recomendación para los que son ya antiguos. Un tip que estamos manejando nosotros es esfoliación capilar. Así como ustedes esfoliaron el rostro ahorita, también nos esfoliamos nuestro cuero cabelludo. ¿Y qué utilizamos nosotros? Mire como una línea va amarrada de la otra. Utilizamos el esfoliante, ¿el egolife? Tenemos el esfoliante, ¿sí? Que fue el segundo que se colocaron y tenemos uno de los productos nutricionales que es el egolife. ¿Para qué sirve el egolife? Regenera sales, ayuda mucho cuando a esa persona sudan demasiado, que le sudan las axilas más de la cuenta porque es normal que sudemos, ¿verdad? Y ayuda mucho a mi hija, por lo menos hace cuatro años la última fiebre que le dio fue por una amigdalitis, no fue por lipas sino una infección que tomó y el egolife me le bajó la fiebre en cinco minutos. Yo no sé qué es darle a Isabela o no supe qué fue darle dobles en ese momento. Combino dos sobres de ese egolife con este esfoliante en una coquita cero agua y lo que hago es diluirlo un poquito y como él va a quedar dulce, apermazadito, yo no lo puedo colocar normal porque si no me va a quedar como un nido de abejas, lo que hago es colocarlo como en forma de tinte y voy abriendo camino con una brochita, coloco el esfoliante y masajeo suave. ¿Para qué nosotros recomendamos este producto? Dale mi amor, gracias. ¿Para qué lo recomendamos? Es que yo a donde voy vendo el kit de esfoliación capilar. No, esto es para tomarlo porque aquí en Manizales yo hago oficio, lo decía Leo ahora, yo en Manizales hago oficio con gorro, con guantes y con chaqueta porque hace frío y hoy estaba haciendo aquí oficio pero bañada en sudor, ya me he acostumbrado al clima de allá. Bueno, este es el EgoLive. Entonces, dos sobrecitos de esos en un recipiente con un ojo. Quiero aclararles algo, nuestro enfoque no es vender esfoliantes capilar, que quede claro. Ahora no van a poner una tienda, una venta de solo esfoliantes capilar, no, es un tip para cada uno de ustedes empresarios o para los nuevos. ¿Por qué? Porque a veces hay resequeda y necesitamos apalancarnos rápidamente. El EgoLive como hidrata, entonces cuando hay resequedad genera caspa, ¿sí? Hay personas que fabrican crispetas en la cabeza, es una resequedad grande entonces le salen nojuelas ya allí. Entonces, son dos sobres de estos en un recipiente con una cantidad moderada de esfoliante. Medio diluyen, van colocando allí, se masajean y lo dejan por ahí unos 15 minuticos y lo enjuagan. De acuerdo a la ceborrea o la caspa que tengan o el hongo que puedan tener o la resequedad es la cantidad de veces que debo usarlo. Nunca lo hemos usado más de tres veces con una persona. ¿Vale? Pues después de ponerlo ahí, no, pero sí lo preparo. Claro, el EgoLive, claro, de hecho ahorita estamos tomando mucho EgoLive porque el calor, o sea, la verdad que yo amo Cali, pero sí, el cambio de clima sí nos ha afectado y nos sentimos como mi esposo dice que por más biocross que hemos tomado y EgoLive nos sentimos como deshidratados. Entonces hoy empecé el EgoLive y me he sentido diferente. No me ven aquí con pereza, ¿no? ¿No se nota mucho? Ah, bueno. Entonces, claro, nos ha tenido como regenerando esas sales que pierde el cuerpo por el calor y me lo tomo, claro. ¿Por lo menos para la caída del cabello? Para la caída del cabello el champú de cuidado especial, mascarilla reparadora y el acondicionador. Y para tomar el WAMPER 1000. ¿Por qué? Porque el WAMPER 1000 tiene biotina, colágeno y glutatión. ¿Piel? Piel, uñas y cabello sirve. Ahí es que tengo un súper socio, mi esposo desde allá me está diciendo que lo que voy a decir. ¿Qué más, amor? Amor, ¿qué más? Y obviamente, bueno, para mí es obvio, el OVNI Plus. Ya sabemos. Y a los que son nuevos, por favor, no se pueden ir de aquí sin decirle a la persona que lo citó. Primero, que les ayuden a firmar su contrato porque sé que se van a firmar hoy mismo. Segundo, que les envíen o les compartan el video del OVNI Plus. Nuestro OVNI Plus, el producto estrella de la marca OVNI Life, se demora dos años y dos meses en su proceso para que llegue al almacén y yo lo pueda ir a tomar, a comprar y a tomar. Dos años, ocho meses. ¿Cómo creen que es ese producto? Es oro purito, literal. Entonces, champú, acondicionador, ojalá la mascarilla y tomar el guampermil que ayuda mucho a la piel. El guampermil elimina radicales libres. Yo al guampermil le llamo el exorcista porque ese guampermil cuando lo empezamos a tomar en la casa, le cuento que la cantidad de mugre que botamos fue impresionante. Era flema, era moco, era cera, eran lagañas y llevábamos dos años tomando producto pero el guampermil para nosotros fue fenomenal. Mi papá fue fumador mucho tiempo, mi papá empezó a botar cualquier cantidad de flema y era una flema en una, visualmente no era muy agradable pero sabemos que sus pulmones tuvieron que haberse limpiado mucho. A nosotras nos bajaba flujo vaginal, más lagañas pero eso fue un exorcismo y así mismo se los recomiendo yo a mis clientas y les encanta cuando yo les digo vea, eso le bota hasta el apellido porque todas mis socias yo creo que todas han tomado guampermil y si no pues que me lo desmientan ¿verdad? Y allá en Manizales todos lo primero que compran es el guampermil con el OVNI Plus lo diluyes en un vasito de agua tú te puedes tomar hasta los que quieras o sea, los que quieras si quieren hacerse una buena limpieza tómense en unas tres cajas tres horas al día para hacer una limpieza y verá que van a notar mucho el cambio en la piel y todo entonces ¿cómo yo puedo complementar los nutrientes con la marca C2? realmente son de la mano porque hay personas que necesitan fortalecer ese sistema inmunológico y hace parte también de que se le caiga el cabello constantemente ¿vale? entonces pues muchas gracias a todos señor champú de cuidado especial mascarilla reparadora y ampolletas las ampolletas eso fue y tomé One per mil tomé One per mil en el video que anda por allí hablo solamente de la marca C2 porque estoy patrocina promoviendo C2 pero tomé mucho One per mil bueno ustedes muchas gracias por su tiempo vale aplausos dale bueno quieren una uy hablé con el corazón quieren eh tienen 15 minuticos hasta las 5 para que trabajemos hasta las 5 que valga la pena hasta tarde van a hacer una prueba pequeña de maquillaje para que aprendan también otros tips la vas listo es una prueba de maquillaje listo ya los dejo con mi compañera y por favor ayúdenme a recibirla con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso